bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo no lo puedo dale listo marcia donde caemos a la iso soy medio esquizo así que aguantame si podes a donde no elige tu no 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 elige uno no te volvemos es que ahora que tienen que enseñarme porque yo soy el manco aquí te vi jugar y jugaste en los hookshot y los jugo nooo tu no soy más manco que algo suso son peligros jajaja gracias robo robo oh hay gente acá hay un pitar griffin ahí no 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 puede puede ¡Cuidado por luego! ¡Aprender un segundo! ¡Mente en vehículo! ¡No, no, no, no! ¡Hola! Hay gente afuera Necesito un fusil de asalto ¡Todavía hay que ir afuera! Hay gente de arriba picando ¡Están acá! ¡Están acá! ¡En la boda! ¡Cuidado que están apulando! ¡Oh mal! ¡Oh mal! ¡Freezer! ¡Oh mal! ¡Freezer! ¡Mira! ¡Hay una botellita aquí de ahí! ¡Párate! ¡Vérate! ¡No tomo nada! ¡Párate! ¿Qué me quieres decir? ¿El melaton o el árbol? ¡Eeeh! ¡Cuáralo! ¡Cuáralo tú! ¡No, no, no! ¡Rabó! ¡Llegación! ¡No, no! ¡Hay un sniper aquí! ¡Ese es mi arma favorita! ¡A ver! ¡Provivieron afuera! ¡Oh! ¡Este es su fusil! ¡Este es su fusil! ¡Ese tiene otro fusil! ¡Ok! ¡Vente! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Muerto! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡Soguramente va a venir a buscar a mi hijo aquí arriba! ¡Ahí! ¡Murió! ¡Murió! ¡Oh! ¡Este murió también! ¡Murió! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Hay gente! ¡Gente! ¡Ese es lo que le gusta a un amigo! ¡Ese es lo que le gusta a un amigo amigo! ¡Murió! ¡Bueno! ¡Ayúdame! ¡Estoy tirado en el suelo! ¡Puy bien! ¡Gracias! ¡Le tiré una granada! ¡Es un boludo! Creo que viene más gente ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! Creo que aquí adentro que están ¡Si querés decime Yago! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Yago! Hay gente aquí ¡A ver! ¡Vacá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡Se lesen agua ahí de una vez! ¡Son locos! ¡Buah! ¡Me pese a otro! ¡No! ¡No! ¿Y cómo te salió mi canal de YouTube? ¡No sé! ¡Estaba ahí prociando y! ¡Ya vi! ¡Te estaba hablando! ¡Ninima! ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Pero! ¡No me acuerdo! ¡Lo conocí! ¡Oh bueno! Ah, bueno Che, te digo, la verdad No, no, por si me suscribís ¿Cómo? No, no, por si me suscribís Que te desuscribiste No, no, por si me suscribís Hay uno, hay uno ¿Dónde? ¿Lo querés? No, no, no tomo a tres Mira, cogieron grietas Les enseño otra vez para que él vea Ya, quedan poca gente Tengo uno acá A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Tocó un baillo? No, no podía ser Pero no podía estar Los dos tienen medallones Tanto regado Ay, madre Ay, mamá mía Ay, que voy a encontrar Ay, que ahora Como dice Mario Mamá mía Ay, no hay camioneta Para revivirte Ay, no hay camioneta para revivirte Uy, no iban no hay camioneta Uy, que Thank you No, comoye, yo no asunto Hehehe Aprovechad el voice Ya esta vez lo viene Buenas gracias, compa Tienes que coger el loot tuyo Allá adelante De una vez No, no, no Máte eso Tienes que meterte pa' acá Te cabe un pa Tiene gente y me voy pa Vení, vení, rápido, rápido Bueno, yo me voy No puede agarrar el medallón, pero por lo menos Puedo sacar Por pacha Hay que aprovecharse Cobertura, necesitamos cobertura Había gente detrás de ti hoy Espérate que viene acá, agachadito A ver, yo no te acerco mucho Quedan 3 Fua, mataste a 10 Ahí están los boludos Los boludos eso Sería re épico ganar esta partida ¿Desde cuándo jugaste? Yo juego desde el capítulo 1 Desde el 2018 Ah A ver boludo, tenemos que entrar ¿Dónde estarán? Bueno boludo ¿Dónde estarán esos chingüengüencha? Chingüengüencha Bueno, no van a precipitarse Esperate, esperate ¿Cuánto queda? Ah, quedan 2 Mira, nosotros tenemos que avanzar A ver ¿Qué? ¿De qué vamos? Pero sepárate, párate 17 Cuidado no me meten No me meten No me meten Saben jugarlo ¿Cuánto me da yo la cienes? Creo que 1 ¿Que 1? ¿Que 1? No, no Puedo ataca, puedo ataca Me estoy esperando que se enseñe Para dar un solo plomo Sí, cuándo me da yo la cienes Lo duro Tomaaaaa Chuna tiene doble Tomaaaaaa Le tumbé compañero, se lo tumbé Vamos Vamos, vamos, vamos Lo, lo va a revivir, está aquí Se la grabó Quedó grabada esa partida Es la primera vez que ganas una partida con un youtuber Se puede ser que es chido ¡Gracias!